Estamos a punto de enterar que es el terror Güey, estás preparado para esto güey, te vas a cagar Del miedo que da güey Te voy a cagar Lo que vamos a cagar es porque no hay alcohol güey Vas a vomitar el alcohol Yo, la verdad Sí, sí, sí Ni modo que no Sí, sí, todos, 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 todos No, no, para adentro, para adentro Sí, sí, adentro puede pasar algo Que Kali tiene miedo, que la mierda se le pierde Ah, ok, no, ya se me perdió una Se me pierde este lloro Pero son buenas, cargan bien Ok, ya está listo esto entonces Uy, aquí hay señal, aquí hay señal La gente sale a dar dulces en las casas O sea, los niños nunca salen a pedir dulces Recuerda que son actores La gente sale a dar dulces en las casas ¿Dónde? En México ¿Aquí también? En todos lados Uy, así ya es que Claro, a mí me tocaba la puerta y todo A mí me tocaba ir a tocar en puertas Neta ¿Neta? Uy, nunca llevaba... Uy, no, tuve infancia ¿Tú no pedías dulces? No, en Sinaloa no existe eso ¿Cómo? No, no sé, me sé casi Los casaletes, chicos Los casaletes Ah, aquí están, aquí están En Sinaloa piden tiros a la cara No va a ser bien peligroso Siempre me voy a tocar una puerta en Sinaloa Y le dan un tiro No, no, no Yo no me atrevería a cobrar parte de una casa O sea, ¿por qué, pues? Chicos ¿Cuántos son? No, no me pegué, no me pegué ¿Cuántos son, chicos? Ocho Ocho, ocho En el colo del medio, por favor, las ocho personas Sí, yo también lo sentí No, no, no Pará, te lo dijo bien Ay Gracias por los mil niños Niños ¿Se vale correr? Niños Se vale golpear En defensa propia ¿Se vale llorar o no se vale llorar? ¿Llorar no? Llorar no se vale, llorar no se vale ¿Sale pedir ayuda? Sí, pedir ayuda está bien, no tiene nada de malo Yo pensaba que era lo normal pedir dulces No, no Ni que fueran esos sonidos En Argentina no se distrae, Daniel No, creo que aquí vamos a pasar No puede tocar a nadie Nadie los puede tocar Está prohibido grabar En algún momento Daniela Juárez nos dio autorización La mano derecha y la roja Ya le digo yo Tenemos Cuatro mil sus cosas de valor Porque Si nos dicen algo, le decimos, ¿no? Sí Ya lo dieron No, no, no Oiga, a ver Daniela Juárez dijo Graben Tienen autorización Y el jefe Dame hermano Escríbale a Daniela Juárez Y dígale que Alana Solo dígale eso Ajá Sí, sí, sí De verdad, verdad Escríbale a Daniela Que ya nos dio autorización Confía en nuestra palabra No le escriba Confía Ahorita lo que tocas Son muy poco confiables ¿What? ¿Por qué? No sé, me dan risa No, está bien Aquí ya les dio una Sí, sí, sí ¿Ves? No somos tampoco confiables ¿Me escucharon la regla? Sí, no grabar Dígale otra vez ¿Verdad? No te pueden tocar Ni puedes tocar a nadie Ok, Wes Uy, eso es un match Esto es tu debut Esto es tu debut Esto es tu debut, niño Niño Por allá, por allá, por allá Por allá ¡Ey! Ya, va Aquí adentro, wey ¡Ey, ey, ey! ¡Una, dos, tres! Entramos, 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 entramos ¡Entramos, entramos, entramos! ¡Ay! ¡Fabrón! ¿Qué cae aquí? Chá, siento que no va a ver señal Chá, se ve algo Se ve, se ve algo Si quiera Sí, sí ¿Qué se ve? ¿Qué es que me voy a entrar ahí? Ok, sí, ahí, sí Entra tú primero, vale No, 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 no No, 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 no Oye, espérate Ey, suerte que hayan ahí, wey Ok, entramos, entramos, entramos Cuidado ahí Ven, 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 cuidado ahí Cuidado ahí No, no, no No, ni de pedo Olvídalo, olvídalo Olvídalo Yo no voy Yo por ahí no entro Ey, niños A la mierda Como voy a entrar por aquí Ey, traigo nomás una mano No chinguen Pásenle, niño Pásenle No sé, pero Ya me cansé de gatear Ya me cansé de gatear No Cuidado, cuidado Apunten pero no disparen Apunten pero no disparen No, ché Niño Ay, no, 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 no Esperen, güey, ya me cansé Ya me cansé ¡Ah, la verga! Hijo de su pinche madre ¡Ay, no sigue! Chá, se velo Espere, espere, espere Espere, espere Muy bien ¡Aquí, aquí viene! ¡Aquí, aquí viene! ¿Será que aportemos el flash o nada? Sí, papá ¿Portemos, lo aportemos? Sí ¡Acho de derecho! ¡Ay, me pegó un vergazo aquí arriba! ¡Niño! Y se me quedó yo como participante aquí así ¡Para que nada! ¡Eh, pero es para allá, no! Sí, para allá, espera Ahí no hay nada No, sí, para acá no hay nada A ver, a ver A la verga A ver, espérate ¡Ay, ay, pequeño, pequeño! Este para allá Ok ¿Para acá hay nada? ¡Ay, que está bien! Sí, es bueno, sí, es buena Oh, sí, es bueno Sí, es bueno Sí, es bueno ¡Pásate, adelante! ¡Pásate, adelante! ¡Pásate, adelante! ¡Pásate, adelante! ¡Niños! ¡Hai! ¡Niño! y esto y esto y esto pásale ya, pásale ya, ey niño ey pequeña pequeña, tranquila, tranquila ok avanzamos chad, no se si se ve, voy a preguntar al chad, esperadme es imposible que se vea, es imposible te enseñar ey pequeño 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 ok aquí no hay señal ni verga, ey izquierda a derecha, izquierda a derecha izquierda a derecha, izquierda a derecha ok abre 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 que es para acá para la verga ahí va el viejo verga ah vive con nosotros ey 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 pequeño pequeño ay a verga jajajajaja hijo de la verga ah bien se acabo bueno, 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 bien, bien ah bueno, estuvo bien me la pasé bien muy duro, muy duro me caí si, me la pasé bien ok ahí va el otro a cerca si bueno vamos suave, suave, suave bien, bien, estuvo bien, estuvo bien en el lado aquí venimos aquí en el lado la tanga ay jajajajaja chen, entonces sin flash, me pasea con el flash jajajaja chen, yo no miraba ni verga A ver, what Ok, a ver, a ver Chingada macha, no le puedo picar a mi canal Da más miedo, Valca Vete a la verga ¿Y los pibes? ¿Y los pibes? Ah, ¿verdad? Niños Estos tienen como medio encerrados Hola ¿A dónde vas? No sé, ¿por dónde vamos? Por ahí, por ahí, por ahí ¿Y ese, ese, ese? Ah, pensé que daba miedo Ok, ¿a dónde estamos yendo? ¿Verdad? Mira, uno siendo un saco, era un niño chiquito Mira ellos, son la clave Sí, sí, sí Veanlo, es barato, me dio hasta ganas de hacerle ahí Ah, es acá, es acá, es acá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?